Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Porque tiene algo muy importante que decirnos. Importantísimo. Bajen todo lo que estén haciendo. Ni la coronación del rey de Inglaterra es tan importante como esto. Por favor, espero 70 años ese cabrón, güey. Yo espero este momento, güey, para dar mis fechas de tour, güey. Porque en mayo 24 estoy en Ciudad Juárez, en Kiwi House. Mayo 25, Torreón, la estética, foro... Pinche celular. Foro escénico. Mayo 26, Durango, la leyenda de Analco. Y el 27 en Chihuahua, Arena Corner Sport. Y todos los güeyes están disponibles. Fue un éxito soldado en yaestá.com. Yaestá.com. Fue un éxito, sí. Regresó sin voz este güey de Carletario y México. Sí, sí, mon. Y con una marca en la frente porque se agarró chingazos con el micrófono. Muy bien, como debe ser. Ya puedo leer mentes. Y también, si se quedan con ganas de más leyendas legendarias, recuerden que tenemos experimentos legendarios en Podimoo. Entonces, vayan ahí a podimoo.com, diagonal, leyendas. Ajá, podimoo.com.mx, diagonal, leyendas. Aparte también pueden descargar Podimoo y escuchar todos los otros podcasts ahí. O sea, no nada más experimentos, también pueden escuchar leyendas. Pero vayan por nosotros primordialmente. Obviamente, ahí es todo lo que les gusta de leyendas, pero hablando de cosas de ciencia. Sí. Está perrón. Perronzote. Y pues los dejamos con el episodio 219 de Leyendas Legendarias. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso, un miércoles macabroso, espléndido, porque aparte de Lolo y Borre, que siempre me acompañan, hoy tenemos un invitado de lujo, pero de lujo. ¡Oli! No mames con este invitado. Se los decía ahorita fuera de que estábamos grabando, que yo llevaba no sé cuántos ya meses queriendo venir acá. La banda ya lo había pedido además. También había varias bandas diciendo como, ¿cuándo se va a armar? Pues es que no vivimos en la misma cuadra, mano. No se puede, no es así de fácil. Pero no te diste cuenta, pero mientras estaba haciendo el intro, lo estaba así recitando. Me lo sé de memoria. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? Yo no pongo. Posiblemente sí. De repente estoy escuchando un episodio de ustedes, la cago. Aquí no. Me paniqué, güey. Me ha pasado que no lo pongo, el intro, y en los en vivo, así. ¿Cómo iba esto? La última parte es la que siempre se me va. Pone a la gente, güey, a que lo diga. En los en vivo. No, soy muy fan de su podcast, lo saben. Entonces, esto es un placer para mí. Sí, sí, sí. Somos fans tuyos. Hasta el fin se logró. Y obviamente preparé un episodio chingoncísimo. True crime. Y un misterio que hoy tú, señor Ibarreche, vas a resolver. Excelente. Llevan 100 años que no se puede resolver este caso. Entonces, let's do this. Para demostrar mis nulas habilidades de detective, hoy se van a poner a prueba. Aquí. Ay, ya tiré algo. Pues, nadie está inmune a tener un mal día en el trabajo. Un compañero decidió comer atún apestoso en el cubículo de tu lado. Otro calentó pescado en el microondas. Te obligaron a hacer cosas extras con la promesa de pizza. De atún. La verga. O sea, todo lo que tenga que ver con pescado en el trabajo, güey. Sí, no. Que calenten en el microondas. Mariscos, trabajo, no. Pues, muchas cosas pueden pasar mal. Sin embargo, hay días malos y hay días malos. Y a María Baumarten le ocurrió lo que bien podría ser el peor primer día en la chamba en la historia de la humanidad. El 31 de marzo de 1922, se presentó a llenar la posición de ama de llaves para la familia Gruber en una próspera granja. Menos de 24 horas después, sería asesinada brutalmente junto con sus patrones y se vería involucrada en lo que se convertiría en uno de los misterios sin resolver más discutidos de los últimos 100 años, donde hay aspectos paranormales, niños muertos e incesto. Ah, claro. Primer día en el trabajo. Todo lo que le gusta el papa. Para la siguiente vez que la vayan a armar de pedo cuando los contratan y no me dieron seguro, bueno. Bueno, por lo menos saliste vivo, ¿no? Por lo menos no eres María Baumarten. A ella seguro le dieron, pero otra cosa. ¿Cómo se la vio María Baumarten? Baumarten. Hoy les voy a hablar sobre los misteriosos asesinatos de Hinterkaifeck. 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 Y, como siempre, comencemos por el principio. La familia Gruber era un desastre. A decir verdad, una de las más disfuncionales de las que hemos hablado. Y, como ustedes saben, esto es decir mucho. Pues de ahí salió Hans, ¿no? Justo. Se fue a ser terrorista después. Sí, el Nakatomi. Nakatomi nunca se va a olvidar de ese Hans. Es el villano de Duro a Matar, güey. Ah, ya. Sí, pinche referencia a vergas. El de las manotas, ¿te acuerdas? Ah, cabrón. Es cuando se cae. Se le ven unas manotas. Ah, no. Ese es en Robocop. Ese es en Robocop. Lo que hicieron con este güey es que no le avisaron que lo iban a soltar. Ah, la opción de... Y luego dijeron uno y lo soltaron y su cara es de terror verdadero de este... Era buen actor ese, cabrón. Era Snape. Snape. Era así, sí, sí. Qué culero el director, güey. Se lo pasó a verga el vato. Hay videos de banda que así como el juego de tipo el kilagüeo o estas madres que... Ay, se me olvida morrer el... El del tornillo, güey. El güey se le cayó este tornillo a tu asiento, güey. Y los güeyes... No mames, no mames. Así debería ser siempre, güey. Pues la principal fuente de disfunción era Andreas Gruber, de quien se puede decir de manera inequívoca que era un hombre horrible. Andreas nació en Austria y posteriormente se trasladó a Alemania, donde se estableció y contrajo matrimonio con Cecilia. Se escribe Casilia con dos puntitos en la A, pero se pronuncia Cecilia. Este, Cecilia Siller en 1886. Ella era 10 años mayor que él y había enviudado del hombre que fuera el dueño anterior de la granja Hinterkaifeck. Este vato se casó con ella y por eso se hizo el jefe de la granja. Sí. Hinterkaifeck, construida en 1863, era una propiedad nada despreciable incrustada en la campiña bávara. Se encontraba a unos 70 kilómetros de Múnich y el pueblo más cercano se llamaba Weidenhofen. Aunque el norte de la granja todo era bosque, no se podía decir que estuvieran en medio de la nada. Tenían varias granjas vecinas de las que se podía ir y venir caminando, comerciantes de diversos productos que pasaban a repartir a domicilio. No era un lugar aislado en lo absoluto. Y había Coppel, ¿no? Ahí en ese lugar. Un Oxxo. Era Cupel, pero sin Cupel. ¡Cupel Hymen! Para futuras referencias de la escena del crimen, es necesario decir que la parte de la construcción de la granja tenía forma de elego. La casa estaba al frente por el sendero por el que caminaban los locales. Si te parabas en los caminos aledaños podías ver el patio delantero. El patio trasero conectaba con el establo, le seguía el granero y en lo que sería la colita de la L había un cuarto de máquinas para moler el grano y mantener la granja en general. Entonces estaba así la principal y lo tenía el granero este al lado. Ah, el molino, ¿no? ¿Granja de qué era? De todo. Tenían grano, tenían animales. Es que yo me imaginé una L en minúscula, entonces no entendía. Incursiva, ¿no? Carretera de Cars, güey, acá. Una L en cómics. En forma de L minúscula. Ese 27 pasos para describir. Tenía forma de A con diéresis. La relación del matrimonio Gruber siempre fue sumamente abusiva. Andreas golpeaba a Cecilia y la sometía a manipulaciones y abusos emocionales también. Quienes la conocían decían que era una mujer retraída y seria, pero sumamente capaz y eficiente, güey. Ella manejaba las finanzas de la granja que se mantuvo próspera a través de los cambios políticos y sociales de la época y que sobrevivió el divorcio, bueno, la muerte del esposo. ¿Qué cambios políticos y sociales hubo en Alemania en esos tiempos? Leves, güey. Por ejemplo, pues es que principios del siglo XX, ¿no? Algo tranqui, güey. Súper tranqui. Lo de siempre. Legalizaron la bota, yo creo, algo así. Sí, sí, sí. Todos le tomamos, todos pusimos nerviosos culeros. ¿A dónde vamos a estar en territorio canihuestesco con este gym? No, mejor no así. A pesar de los abusos, tuvieron cuatro hijos, Victoria, Yousef, Ludwig y un niño sin nombre que murió en la infancia. Ok. Acuérdate que antes no le ponían nombre al niño hasta que ya hablaba. Hasta que ya tenías como dos, tres probabilidades de que sí fuera a vivir más tiempo. Así es. Ahora bien, este niño no se murió porque eran tiempos de que todo te mataba. Este niño se murió por los abusos de este cabrón. Los vecinos siempre describían que como castigo los encerraban en el granero este que les decía y que a altas horas de la noche a veces ibas caminando y los oías sollozar porque llevaban ahí tres días encerrados. Ah, no mames. Te llamo y no contestas. Pues ponme nombre por eso. Y se acabó mal. Para cuando ocurrieron los asesinatos, solo Victoria continuaba viviendo con sus padres. Ahora, Victoria nació el 7 de enero de 1895 y tenía una personalidad fuerte. Capricornio, sí. Pendejo. Era muy independiente, muy trabajadora, muy alemana de cierta forma. Y Capricornio. Habría vivido una gran vida en otra época. Sin embargo, tuvo la mala suerte de tener a Andreas como padre y de encontrarse en la muy conservadora sociedad de la Bavaria de principios del siglo XX. Andreas abusaba sexualmente de Victoria desde que era una adolescente. Existen reportes que especulan que el abuso comenzó cuando ella tenía unos 16 años. Y ahorita me estoy un poquito más en el chisme del incesto. La familia lo sabía. Andreas era cínico y terrible al respecto. Sin embargo, la condición de constante violencia en la que vivían los había llevado a todos a normalizarlo. Cecilia no levantaba la mano para protegerla por miedo a su marido. Y tampoco existen reportes de si los hermanos varones intentaron hacer algo alguna vez. De cualquier forma, la misma Victoria no encontraba una salida de esta situación y no por falta de intentos. El primero de estos fue en 1914 cuando se escapó de la casa y se casó casi de inmediato con un chico local de Weidenhofen llamado Carl Gabriel. No sé cómo se pronuncia Gabriel en alemano. Carl, sí. Gabriel en todo caso. ¡Gabriel! Es lo mismo pero enojado. ¡Gabriel! Eventualmente, Andreas fue a intentar regresar la casa. A través de control monetario obligó a Carl y a Victoria a permanecer trabajando en Hinterkaifeck. Dentro de este matrimonio nació una hija a la que llamaron Cecilia en honor a su abuela. Para evitar confusiones en este episodio me voy a referir a ella como Silly que era como le apodaban la familia. Cecilia es la abuela y Cilly es la nieta. Y Victoria es la... ¿Sí, Victoria? Sí, la hija también, ¿no? La hija de Cecilia. Cecilia de Victoria, sí, sí. Silly. De manera muy poco sorprendente, Andreas era terrible con Carl a quien explotaba en las labores de la granja y ni siquiera le pagaba. Carl le chismeó a la gente del pueblo que en la casa ni siquiera se comían tres comidas al día. Y que Andreas era un tacaño y un tirano con todo el mundo. Por eso sabemos un chingo del chisme de lo que pasaba dentro de la casa porque este güey iba... Carl era chismosón también. Sí, pues sí, güey. ¿Alguien tenía que decir algo? Sí, pues sí, güey. No te puedes quedar callado así nada más mientras... O sea, es que este güey básicamente agarró a su yerno de esclavo. Ajá. Sí. Ok. Sí, pues no chambeaba, mamón. ¿Qué le va a dar de comer a su hija? Pues sí. Pues menos de tres comidas al día. Pues no le da una de perdida, güey. El otro güey no tenía chamba, mamón. Sí, por si los ogros luego tienen mala reputación y este cabrón así de... reforzando el estereotipo, ¿no? Sí. Mi suegro es de la verga. Igual también. Espérate, espérate. Hasta cierto punto también veía a su yerno como competencia, ¿no? Sí, exacto. Sí, se la bajó, güey. Sí, mi suegro es de la verga. Ah, el mío le metió la verga a mi esposa. Eran hermanitos de leche, güey. Pedo con Farm of Thrones, güey. No mames. Ay, güey. Tan solo meses después de casarse estalló la Primera Guerra Mundial. O en ese tiempo lo que se llamaba la Guerra Mundial. Podemos especular que Carl no estaba muy a gusto en Hinterkaifeck y que la vida de recién casado no estaba siendo muy agradable porque en la primera oportunidad se unió al ejército y se fue a la chingada. No, mames. Oye, pero te puso en frente, ¿no? Del batallón. Dispárenme, güey. Oye, pero te puedes morir. ¿Cuándo? Ay, voy para allá. No necesito balas. Sin balas, ¿está bien? Las condiciones son terribles. No hay comida. No duermes. Ajá, pero allá, ¿qué voy a hacer? Y se fue dejando colgada a Victoria que ya estaba embarazada. Uh. Para diciembre de 1914, Carl había sido nombrado como desaparecido en acción, terminando los intentos de Victoria de escapar de las garras de su padre. Nah, nada. Se fue para allá, a otro lado. Se fugó así. Sí, pues sí. Suiza. Sí, ya estando acá, pues ya. Va a depositar ahí en un banco y listo. Se cambió el nombre. Ajá. Sí, 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 sí. Ahora ya era Gabriel Carlos. Sí, creo que hasta hay un capítulo de Los Simpsons, güey, reclando a esa madre, güey. Sí, sí, sí. Es su director de una primaria, güey. Pues Victoria había vuelto al mismo lugar en el que empezó y ahora tenía una hija a cuestas y era una madre soltera, güey. No podemos imaginar lo derrotada que se debió haber sentido. El pueblo, además, no era un lugar muy hospitalario para ella. Siempre hubo habladurías del abuso de su padre, del incesto y debido a la época tenía una imagen pública de mujer fácil. Porque como que se fue y Lolo se casó y ya se embarazó. Qué fácil se las diste a tu papá. No, no, no. La persona que está aquí tergiversando mucho las cosas, güey. Y es esto lo que ves en la casa del dragón. O sea, ahí sí, el tío y la sobrina querían los dos, órale. Eso sí. Tiene que pasar de pedos otra dinámica por completo. Ahora, esta hostilidad solo se acrecentó cuando ya viuda de años se relacionó con Lorenz Schlittenbauer, un vecino que acababa de enviudar también. Victoria y Lorenz tuvieron sexo en repetidas ocasiones y no queda muy claro qué tan en serio iba la relación, pero Victoria salió embarazada. Otra vez. Otra vez. Sí, pues eran coche amigos, ¿no? Sí. Pues sí. Lorenz estaba dispuesto a casarse con ella y empezar una familia en forma con el bebé y los cuatro hijos de su anterior matrimonio. Ok. Su única condición fue con Andreas. Le pidió que dejara en paz a su hija y que dejara de abusar de ella, por favor. Una petición razonable. Yo diría que... No me parece... Es el mínimo, ¿no? Así. Sí, sí, sí. No más... Porque aparte había muchos rumores de que no todos los hijos de Victoria eran de Carl. Eran de Carl. Claro. Si no, ahí el papá está involucrado. Claro. Y aún así, este güey, Lorenz, dijo, no hay pedo, yo me cargo de todos. Tu hermanijo, vete a la verga. Tu hermanijo, Simón. Eres mi hermanijo, güey. Cuñado, está castigado. Sin embargo, Andreas no estaba dispuesto a dejar que Victoria se le escapara de nuevo y se opuso al matrimonio. Lorenz se enfureció con ambos. No era un hombre muy sensible y los denunció por incesto ante la policía, quienes de inmediato lo arrestaron. Mientras estaban encarcelados, intentaron negociar con Lorenz y lograron que retirara su denuncia y reconociera la paternidad del bebé de Victoria. O sea, lo encarcelaron a él por decir que es. No, a ellos. Ah, ok. Pero luego fueron con él y dijeron, güey, quítala la denuncia, los cargos, para poder salir porque lo único que tienen de prueba son tus cargos. Lo único que tienen de prueba son tus cargos y esos dos niños que parece que o le sobra o le falta algo. Que son iguales a los dos y tienen un brazo extra. Los triameses, ¿no? Y le dijeron y aparte que reconocer la paternidad del bebé de Victoria de quien ahora todo mundo especulaba había sido producto de incesto. Ya, ok. Eventualmente, Lawrence retiró la denuncia y reconoció legalmente al niño, a quien llamaron Joseph, y nació en 1919. La duda de si Andrea era su verdadero padre existe hasta el día de hoy, pero lo cierto es que Lawrence había registrado al niño y le pasaba una pensión a Victoria para su manutención. Ok. Ah. Sí. ¿El de los goonies ya se había, digamos, desaparecido de la familia o se había... Lawrence ya como que se había separado de ella? No, Lawrence es el que se casó con ella, pagaba manutención y al niño que todo el mundo sabía que era producto de incesto lo adoptó. Al de los goonies lo adoptó como suyo y ya. O sea, el chocolate era su chavillo, ¿no? Sí, al Joffrey, güey. ¿Qué es de ese actor? Además, ya cae mal, ¿no? Sí, cayó mal el pobre, güey. Pues este episodio oscuro en la historia de los Gruber los dejó muy mal plantados en la comunidad. Ahora nadie quería relacionarse con ellos y el carácter horrendo de Andreas lo hacía muy fácil de odiar. Entonces, vayanse a acordarse de todos estos detalles para cuando venga el desmadre. Sí. Ok. A pesar de ser odiados por prácticamente todo el mundo, en 1922 los Gruber estaban en un momento de bonanza económica. Las sanciones a Alemania debido a la Primera Guerra Mundial habían destruido la economía. Sin embargo, y no queda muy claro por qué, Hinterkaifeck era una próspera y hermosa granja en medio de todo este desmadre. Cuando ocurrieron los asesinatos, se encontraron grandes cantidades de oro y plata en la propiedad, güey. A pesar de que todas las demás granjas a su alrededor estaban pasándola muy mal debido a la inflación y pues todo lo que estaba pasando. Pues es que cuando no solamente tienes esclavos sino que tú nos fabricas. O sea, un negocio redondo, güey. Tu propia mano de obra viene de adentro, güey. Si eso no es pensamiento alemán, qué más, güey. Es eficiencia. Es eficiencia, güey. Verga. Estereotipo, verga. Sí, güey. Y obviamente todos los vecinos especulaban sobre la riqueza de los gruberos. Algunos decían que les iba bien porque tenían un pacto con el diablo. Ah, ok. Empieza el desmadre. Y eso era lo malo. Sí, eso era lo malo. No, lo demás. No, no, no. El haber hablado con el Belzebú. Ah, sí. Sí. En una ouija o en el clóset. Ahora, semanas antes del crimen, la familia había hecho un viaje a Múnich. Compraron animales, maquinaria nueva y contrataron gente para hacer renovaciones caras. En ese viaje, Victoria se dedicó a buscar apoyo legal porque quería ajustar la pensión que le pasaba Lorenz a la inflación del momento. Seis meses antes de los asesinatos, la ama de llaves de la familia había renunciado. Dijo esta que estaba muy asustada debido a que cosas raras estaban ocurriendo en la casa. Se movían cosas, escuchaba voces y lo más cabrón es que oía pasos en el lático. Hubo. Y que ya no aguantaba más y renunció. Y no está de más especular si el carácter de Andreas abonó al hartazgo de la mujer, pero ella hasta dijo allá, aquí espantan y yo ya me voy, a pesar de que no hay trabajo porque estamos en la guerra. Claro, sí. De cualquier forma, estaban en busca de un ama de llaves en su viaje también. Dos semanas antes de ese 31 de marzo comenzaron a ocurrir estas cosas que les digo. El blog paranormal más otros detalles muy peculiares y curiosos de este caso. Ahí le va. La iglesia de Weidenhofen recibió una donación exorbitante. Alguien había dejado anónimamente 700 marcos de oro en un confesionario. El dinero actual a eso... Continúa, wey. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? Lo vi, lo vi. Sí, lo viste. Lo viste, lo viste. Y vi la expresión como de perro de... ¿Por qué le explico así? Sobre todo porque metiste en mi cabeza la imagen de los marcos entrándole así. Sí, yo también no lo imaginé. 8 por 10, wey. Estuvo vergas. El dinero actual serían unos 7000 euros. Ok. Como si alguien llegara y dejara 7000 euros ahí en un confesionario. 140 mil baros. Ajá. Give or take, así. Más o menos. Ahora el checulpota de ese, wey, ¿no? Sí, o morra. El párroco local investigó y se topó con que la donación era muy posiblemente de victoria, wey. Y asume que lo hizo porque estaba avergonzada del incesto, del hijo, de algo, pero le daba miedo hacerle frente y confesarlo o algo y nomás fue su forma como de... Pues quedar ver con Dios y entrar a la ley. Absuélvanme de mis pecados con 7000 euros, ¿no? Ajá. Del 2023. Pero está muy cabrón como coping mechanism, o sea, como en un plan de no puedes enfrentar al wey que te está abusando, no puedes enfrentar a tu esposo, no tal. Voy a donar dinero a la iglesia. Ajá. O sea, te habla de cierto como... Sí, que siga el abuso, ¿no? Así. No puedes ir. No puedes ir. No puedes ir al abuso de otra gente. Yo ya hice mi carrera. Ya hice mi carrera. Voy a protocinar a otro. Vamos a poner franquicia. Sí, pero es muy triste. Tampoco pudiera la policía porque le echaban la culpa ya también. Claro. Y aparte, el Lorenz ya había reconocido al niño, entonces, pues, ya con qué argumentos dices, no, este hijo... Sí. Pero sí, la mentalidad no había de otra, güey. Verga. Y ahora, unos días... Ah, perdón. Aquí es donde se pone muy bueno el asunto. Pongan atención. Unos días antes de la muerte de todos, un juego de llaves de la casa desapareció. Ahora, es muy inconveniente ya que no era tan sencillo como ahorita volver a hacer copias. No había home depots donde ibas y te hacían copias. Era un pedo sacar copias nuevas. Sin embargo, la familia no le dio mucha importancia y, de hecho, Andreas pensó que por ahí andan, al rato aparecen. Es un artículo que se pierde seguido. Aparte, no es como que Andreas fuera de tocar antes de entrar a algún lado. No cerraban las cosas con llave. El 29 de marzo, dos juegos de huellas aparecieron en la nieve, güey. Iban del bosque. Luego les aparecía una, ¿no? Y ya nomás quedaba un... Sí, todo el tiempo te iba cargando, Simón. It was Jesus. Sí. Era el kaiser. Iván, ¿se acuerdan que les dije que había un bosque atrás de la casa? Ajá. De ahí salían las huellas, iban hacia la casa, pero no habían huellas de regreso. O sea, alguien se metió a la casa. Bueno, era un espíritu homeless, güey. Si no volaron, hicieron algo. Sí. Luego, la familia también empezó a escuchar las pisadas en el ático. Registraron la propiedad entera y nunca encontraron a alguien. Pero, pues para ellos seguía siendo un misterio inexplicable las huellas. En la nieve las vieron las huellas, ¿verdad? Sí. Si alguien llegó hasta la casa y se detienen las huellas y no encuentran a nadie adentro de la casa ni nada, pero están oyendo ruidos. Pero lo curioso es que los ruidos ven desde mucho antes, desde la primer sirvienta que se fue, desde ahí ya estaban en el ático. Si había alguien ahí, tenía ya rato y ya sabían nomás se quedaron sus huellas. Sí, porque la alternativa sobre sus mismas huellas, pero ¿por qué? De reversa, ¿no? Sí, de reversa para que quedaran igualitas, pero... Como gato o Tusken Raider. Es que caminaron en una sola fila, ¿no? ¿Nadie? ¿Star Wars? Sí, es cierto. Esa movista chida. No la conozco, ¿cuál? Ahora, lo único fuera del lugar en ese momento cuando las huellas y todo esto es madre, era que la cerradura del cuarto de máquinas parecía tener algunos rayones como si alguien hubiera intentado forzarla o lo piquearla. O llegó pedo, ¿no? Ahora, el 31 de marzo, el día comenzó de manera habitual, era viernes. A María Baumarten la fue a dejar su hermana a la granja, se quedaron un momento las dos de pie en el camino que llevaba a Hinterkaifeck y María dijo que tenía un presentimiento extraño, que sentía como que algo muy malo iba a suceder. Eso fue lo último que dijo su hermana. María, estás exagerando, eres bien exagerada. Estamos en Alemania, ¿qué es lo peor que va a pasar? Más una granja, güey. Trigo y animalitos, güey. ¿Cuál es el pedo? Sí. O sea, básicamente es como cuando estás viendo una movie y ya viste todo lo que el personaje no sabe qué va a pasar. El personaje principal no sabe qué se está metiendo. Tiene idea, güey. Pero a pesar de esto, decidió despedirse de su hermana y caminar el resto del sendero a la puerta principal, Y esta sería la última vez que se verían las dos. La pequeña Silly fue a la escuela como todos los días. Su maestra la notaba distraída y en un momento hasta se quedó dormida en su pupitre, algo muy poco característico de la niña. Cuando le preguntaron por qué estaba tan cansada, ella contestó que la noche anterior su mamá se había ausentado y nadie la encontraba. Todos comenzaron a entrar en pánico hasta que decidieron buscar en el bosque, güey. Ahí encontraron a Victoria sentada en un tronco en un estado catatónico. Ah, caray. Sí. Había tenido un ataque de nervios o algo y por alguna razón. Sí, güey. O sea, todo lo que le está pasando. Sí, claro. Y estaba nomás sentada en un tronco así viendo hacia la nada, que tenía ahí casi todo el día. No, mami. Se dio cuenta que le dio 7000 euros a la iglesia. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Fucking, se me olvidó pagar cópel. Esas eran las huellas. Misterio resuelto. Llegaron a cobrar. Cobradores. Cobradores. Fraud Victoria. Is der Kupel? Ahí está, güey. Tu semestre de bebé alemán ya. Ahí funcionó. Funcionó todo. Ahora, Silly volvió a casa después de la escuela y eso fue lo último que cualquiera vio de la familia Gruber con vida. El sábado 1 de abril en la mañana, unos vendedores de café llegaron a la propiedad. Acuérdate que antes llegaba el lechero, llegaba el del café, llegaba todo el mundo. Los Gruber estaban aclientados con ellos y con periodicidad les compraban y pedían órdenes. Entonces, cada tanto iban a darles sus bolsitas. Esta vez se encontraron con que la casa parecía estar vacía. Tocaban, no les abrieron, afuera no había actividad, güey, porque ellos estaban acostumbrados a que en cualquier momento alguien estaba atendiendo el jardín, colgando la ropa o moviéndole a los animales, algo. Es una granja. Hay actividad, un pariente, o sea, algo está pasando. Caminando hacia atrás sobre sus propias huellas. Guten Tag, guten Tag. Pobre güey del café que sí llegaba como a casa de la familia Adams, güey, a ver qué es esto, güey, así. Va a querer colombiano o francés, ya me quiero ir hasta la chingada, güey. Este, entonces, lo que sí es que, y esto es muy importante, aseguran que escucharon a alguien adentro en la cocina usando los implementos, como cocinando o moviendo, pero había alguien adentro de la cocina, están 100% seguros haciendo algo, haciendo algo, no alcanzaron a ver quién, pero estaban seguros que estaba alguien en la cocina y no les abrió. Y pues la casa, el resto de la casa vacía. Bueno, por afuera. Ese mismo día en la tarde, la chimenea de la casa sacó humo. Un vecino dice haber olido... Lo hicieron un papa. Habemos papá. Aquí entonces se discutieron otros asuntos. Sí, sí, sí. Y un vecino dice haber olido algo desagradable despedir del humo que salió de la casa. Lo describe como tela quemada. Ok. ¿Nunca olido tela quemada? ¿No? No. ¿Nunca se te ha quemado una chamarra de esas culeras sintéticas por acercarte a la fogata? No, güey. A mí tampoco, pero un amigo sí estuvo gracioso. Y huele de la verga. Sí, huele culero. Sí. Es como un olor que es muy profundo a la nariz. O sea, como que te lo te queda ahí así astringente. Y está bien interesante este caso porque aunque por la fecha es hace casi 100 años, pero hay mucho récord policial. ¿Por qué? Porque Alemania. Porque Alemania, exactamente. Sí, man. Son buenos para récords. Sí, güey. Muchos récords tienen los alemanes. El 2 de abril ya era domingo, día de misa. Dos chicas del pueblo que acostumbraban caminar a la iglesia con victoria les esperaron un buen rato en la vereda hasta que no apareció y se fueron a misa. El pueblo entero estaba extrañado de que los gruver no estuvieran en la misa dominicalo. No solían faltar nunca. Qué escándalo, güey. O sea, pueden hacer lo que sean pero faltas a misa y ahí sí hay problema. Sí, sí, sí. Sí, este se acogió a su hija. Sí, sí, no, 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 pero no asupiste que faltó a misa, güey. Sí, pero los Targaryen no llegaron a la iglesia. Tipo Bajío, no tan raro así, güey. Tipo Bajío, güey, así de México, güey. Familia de Guadalajara. Guadalajara no es el Bajío, pero bueno. No, no, pero Guadalajara tiene muchas misas, ¿no? Sí. Un chingo. Un chingo de misas. Un chingo, güey. Ahora, el lunes 3 llegó el cartero con correspondencia y nadie salió a saludarlo, a pesar de que era costumbre de que la pequeña Sili siempre salía con su abuela a recibirlo. Ajá. La puerta estaba cerrada y ahí él dice que no escuchó ningún ruido proveniente de adentro. El martes 4 en la mañana un mecánico llegó a reparar un molino de comida para animales. No, pero ya me perdí con los días. El 31 que fue viernes. Ajá. Ya vamos en martes. Ah, ok. Ya. Ajá. Sí, fue el viernes y luego el domingo en misa no fueron. El sábado fue cuando los del café y demás. El domingo no llegaron a misa. Lunes llegaron y luego el martes en la mañana un mecánico llega a reparar un molino de comida para animales y ya estaba pactada la cita ese día desde semanas antes. En esos tiempos haces una cita y no hay celular. Se le ha quedado. Pues nadie salió a abrirle la puerta y se le hizo extraño. Entonces preguntó en las casas vecinas si sabían algo de la familia y ahora sí los rumores explotaron entre los vecinos. Algo muy raro estaba pasando en Hinterkaifeck y tenían que llegar al fondo de esto. Como paréntesis, Lorenz se había vuelto a casar con una mujer llamada Ana. Ok. Porque ya estaba pagando manutención y todo pero no iba a aguantar al pinchizo agro incestuoso. Ambos eran viudos y a pesar de haber reconocido legalmente a Joseph como su hijo dentro del matrimonio y la comunidad Lorenz lo negaba. Legalmente lo puso. Para sacarlos de la cárcel en su momento pero no... Sí. Y pues sociedad de estos tiempos donde tenías que no, no, no tengo un hijo ilegítimo, legítimo posible producto de incesto que de todas maneras estoy pagando manutención porque yo sí quería a esta mujer pero su papá va. Ahora, a todo el mundo le decía que era hijo de Andreas. Sin embargo, fue el que encabezó la búsqueda de la familia. La tarde del 4 de abril mandó a uno de sus hijos y a uno de sus hijastros a tocar a la puerta de Gruber. Los chicos tocaron sin ninguna respuesta y regresaron a decirle eso. Aquí es donde... De reversa se fueron así de verdad. En las mismas huellas. En las mismas huellas. Guten Morgen. Guten Morgen. A lo mejor a mí le creeron la puerta de la casa que decía pásenlo en reversa para atrás. Sí, señor. De reversa nazi. De reversa nazi. No pare, Hitler. Faló de feudal, feudal, feudal. Faló de feudal. Ay, güey. Embajador del episodio. Ahí llegó. Gracias por escucharnos. Sí. Ay, ya estuvo chido. Worth it, worth it, güey. Que nos desmoneticen todos. Mira, y al final lo solucionamos. Pues ya presintiendo algo terrible, Lorenz reunió a otros dos vecinos. Tengo uno más, güey. Who let the juice out? Yo lo vi, lo estaba cocinando en su mente. Todavía no se terminaba de hornear, entonces por eso no lo dijo. Se terminó la cara muchísimo así. Mira, ya estamos aquí ya. Esa canción es de Schindler MC, ¿verdad? No, de Chuba. Verga, güey. Ay, güey. All right, all right. Ah, qué bonitos, qué bonitos pants. All right. Ya presintiendo algo terrible, Lorenz reunió a otros dos vecinos y fueron de nuevo. Era más sencillo entrar por el granero que por la casa, así que entraron por ahí. No llevaban más que unos pasos dentro cuando de repente vieron un pie que salía de una paja, de un montón de paja. Ok. Agarran el pie, lo jalan y, oh sorpresa, era andreado. No mames. El papá, el papá. Tenía heridas que parecían haber sido hechas con algo punzocortante, pero grande, güey. Un hacha, quizás. Ok. Ahora, Cecilia y Victoria estaban cerca, güey. También más o menos ocultas entre montones de paja. Pueden googlear, no puse las imágenes en los show notes. No están tan, tan, tan explícitas, pero también no me gusta poner imágenes de las víctimas. Pero las pueden googlear. Se ven los cuerpos. Hay fotos, güey, de esto. Lo pone todavía más presente, ¿no? Porque hemos hecho muchos casos viejos que no hay más que dibujos. Claro. Este tiene sus fotos. Es que está justo en ese periodo de, o sea, hace 100 años que hay un montón de carencias comunicativas todavía, pero ya hay registros, ya hay fotografía, ya hay... Ya hay, en este caso, ya hay detectives, ya hay burocracia, y avances en la criminalística. Sí. ¿A quiénes encontraron? ¿Encontraron a Andreas? A Andreas, Victoria y Cecilia. Sí. Ajá. Todos juntos ahí en el granero. Cecilia, la abuela. La abuela, el abuelo y la hija. Y la hija. Ajá. Ahora, tenían heridas similares. Sin embargo, el ataque hacia ellas, este, hacia ellas, perdón, parecía ser mucho más brutal. Había más sangre. El cadáver de la pequeña Sili también fue encontrado y estaba en otra zona del granero. Se especula que en un inicio sobrevivió las heridas del ataque porque tenía mechones de su propio cabello entre los dedos. Ahora, al parecer, la habían atacado con el arma y se había quedado en el piso, moribunda, perdiendo sangre. Estaba lidiando con el trauma y el dolor de lo que acababa de pasar lo pasó arrancándose el cabello. No, mames. En lo que se estaba muriendo. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿La niña? Sí. ¿Como seis? Sí, era una niña. Verga. Ahora, es una posibilidad que esta fuera una práctica a la que estaba habituada. La compulsión por arrancarte el cabello debido a la ansiedad se llama tricotilomanía. Y se sabía que tenía más un... Y con esa familia... Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, sabiendo el antecedente de abuso de Andreas hacia la familia, no es improbable que Sili recibiera algún porcentaje de esa violencia. No sabemos si física o sexual. Ahora, ninguno de los cuerpos tenía algún este... ¿Cómo se llama? Indicativo de que hubieran sido abusados sexualmente. Nomás fue violencia muy fuerte. Ahora, el grupo de vecinos continuó entrándose en la casa. En el cuarto de Victoria encontraron el cuerpo de Joseph. Estaba en su cuna y tenía una sola herida definitiva como causa de muerte. María Bauch-Martin estaba en el cuarto de servicio, asesinada de la misma forma que toda la familia. Aterrorizados con el hallazgo, llamaron a la policía, quien llegó poco tiempo después. Ahora, hay algo interesante aquí. Los cuerpos que estaban en el granero, se especula, que tal vez alguien les llamó y fueron entrando como que uno por uno. Ajá. Pero traían sus pijamas y no traían chamarra y así. O sea, no saben por qué salieron a la casa vestidos así. Ok. A lo mejor ni salieron, ¿no? A lo mejor fueron a esconderlos. No, sí los mataron ahí. Sí, sí. El único lugar donde había salpicaduras y todo ese pedo. No, ahí los mataron. ¿Para qué le da la chaza? El bebé estaba dentro de la casa. Nada más que lo deje caer y ya era verga. Sí se le pasó de verga, güey, acá. A la vez no lo tienes que matar a propósito, güey. Podría ser sin querer y el resultado es el mismito, güey. Le he devuelto al crack, sí, güey. Poquita negligencia y listo, pero sí es importante ese dato de que salieron de la casa en ropa que no... No es para salir de la casa. Como si hubieran salido corriendo o por alguna emergencia o algo así. Ah, entonces como que fueron a refugiarse al granero más bien. O tal vez alguien les habló, pero tal vez aunque te hablara alguien, ¿por qué saldrías así de espérame, deja me pongo mi chamarra o deja me pongo mis zapatitos? Ahí voy, güey. Entonces es nomás otro dato curioso que le agrega al pinche misterio, güey. Luego, a cargo de la investigación estaba el detective Gerge Reinbauer. ¿Quién no tenía por delante una tarea sencilla? El primer paso para saber qué había pasado... También fue el primer día del detective, güey. Es como este güey de... ¿El de dónde está el piloto? Sí. El cabrón que tiene que aterrizar. I picked the wrong day to quit smoking. Solamente va trepándole a las drogas. Pues el primer paso para saber qué había pasado era identificar un motivo, ¿no? Sin embargo, esto resultaría ser lo más complicado, güey. Todo el pueblo de Aba Andreas Gruber prácticamente tenía beef con todos, todos, güey. Entonces esto hacía que la cantidad de sospechosos aumentara tanto que dejaba de ayudar con la pesquisa, güey. Todos son sospechosos en este pueblo. El forense del caso realizó las autopsias dentro de la propiedad para mantenerles en el crimen lo más pristina posible. En ese proceso se descubrió que los asesinatos habían ocurrido lo más probable el 31 en la noche. Como se sospechó desde el inicio, también se confirmó que Silly había permanecido viva horas después del ataque. La casa tenía señas de haber sido ocupada muy recientemente. Alguien pudo haber estado dentro incluso el mismo 4 de abril en la mañana, o sea, el día que descubrió los mataron el viernes y luego el sábado van por café y está un güey haciéndose un desayuno en la cocina, güey. Ajá. Es que matar cansa. Claro, güey. Da un chingo de hambre, güey. Un huevito. Quemas muchas calorías, güey. Sí, pues sí. El sábado quemaron algo. La chimenea se prendió. Sí, güey. Al bebé. Y lo más probable es que estuvo ahí hasta... Güey, quemaron la ropa que traían. Era tela quemada, güey. Quemaron la ropa del asesino. Del bebé. Creo yo. Ajá. Porque le ha de haber terminado... Sí, lleno de sangre, güey. Claro. Este... Les digo, había señales de que había usado la chimenea, güey. Habían rastos frescos. Había tres platos que ya ven a uno más grande. Uno mediano. Uno estaba caliente, uno frío, el otro en la temperatura perfecta. Pero esto no es lo más cabrón, güey. Había restos frescos de comida. Ok. Al que se lo acaba de preparar. Y esto es lo más... El cuatro. Cabrón. Sí, el mero cuatro, güey. El perro y la familia lo habían sacado a pasear y a él y a los animales del granero estaban recién alimentados, güey. Ah, cabrón. O sea, mató un bebé, güey, en sangre fría, pero le dio a comer al perro y lo sacó a pasear, güey. Tantito respect. Te voy a decir una cosa. O sea, sí que culero, pero eso de que sí se encargó del perro, lo cuidó bonito, órale va, señor asesino, órale va. Sí, va a bajar unos años. Va, 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 va. Sí tiene corazoncito. Y sí debería ser un atenuante eso de... Pero es bueno con las mascotas. Bueno. Bueno con el perrito. Sí. Ok. Este güey empezó al revés, ¿no? Primero con humanos y luego va a matar a animales, güey. Es que los asesinos matan animales primero. Ah, sí, ¿cierto? Ajá. Ahora, el responsable de los asesinatos había estado días conviviendo con los cuerpos. No se encontró, aparte en el lugar, un arma que coincidiera al 100% con las marcas que tenían los cuerpos. Entonces, se especuló que podía haber habido dos atacantes y que tal vez usaron dos armas, pero esto no se ubica. Encontraron una... Le dicen, creo que tornillo en español. Es una combinación entre un pico. Haz de cuenta un pico, pero la vez que los picos tienen el pico y luego la parte como ancha. Ajá. Imagínense uno de esos, pero sin el pico. Siendo más la parte ancha. Ya. Como un asadón. No, pero el asadón es ancho, grande. Este es de gado. Ajá. De gado. Más largo. Con una barra. Nada más. Como una hoz sin filo. Y plana y perpendicular al piso. O sea, como las cosas que dijiste, pero para nada como las cosas que dijiste. Un pico sin el pico, nomás con la parte plana. Ajá. Ajá. Como para hacer zanjita. Ajá. De esa. Ahora, encontraron una de estas en la casa, pero ahorita llegó a eso. Ahora, había un hacha en el granero que más o menos coincidía, pero igual que esta que les digo del pico, estaba completamente limpia. No tenía sangre y para la brutalidad, hubiera estado llena. Pero también los investigadores dicen que existía la posibilidad de que le hubieran chupado la sangre a los animales del granero. Ah, ok. Ajá. Y no esperamos no los animales. Entonces, no sabemos. Hay una foto ahí en los show notes. Ese es el que encontraron en la casa, pero no se sabe al 100% si fue el arma utilizada. Sí, a lo mejor un cerdo se lo das durante un rato y chile guáspera. exactamente. Y en este tiempo no había luminos, ni nada de esto para buscar rastros de sangre. Y por eso especulan que tal vez tuvieron que haber sido dos atacantes por la forma tan rápida que se echaron a todos. Nadie tenía heridas de defensa, a pesar de lo brutal que fue todo. Ahora, existen numerosas teorías sobre lo que pasó esa noche en Hinterkaifec. Kaifec. Hinterkaifec. Cágase, ninguna es totalmente satisfactoria, pero quizás la verdad se encuentre a medio camino de alguna de ellas. Entonces, pero, señor Ibarrechec, que ya tengas tu teoría, porque ahí nos vamos a aventar. Sí, yo necesito sospechosos. Ahora sí. Ahora, la primera idea, pensando en motivo, es de que fue un robo que salió mal. Eran momentos de escasez y los Groover tenían muchísimo dinero y era posible que alguien quisiera robarles. Joseph Bartle, un paciente psiquiátrico que había estado en varias instituciones, le dijo a otro paciente que cuando salieran podrían robar una granja cerca de Weidenhofen al lado del bosque. Ahí es donde se encontraba justamente Hinterkaifec. Bartle tenía antecedentes de robo con violencia y una vez liberado el psiquiátrico, le pagó a alguien una vez con un billete ensangrentado. Ah, mira, ok. Sí, dinero de sangre literal. Este es un sospechoso, pero no coincide. Otros posibles responsables del robo son los hermanos Toler, criminales de poca monta que operaban en la zona y muy conocidos. La ama de llaves anterior ya había tenido encuentros con ellos donde la amenazaron con robar la casa. Alemanes, ¿no? Sí. Mi plan es ir a robar. ¿Cuándo tendrán libre para no estar en la casa? Tendrán un Excel donde pueda yo agendarme. No, sabe que el sábado vienen a traer el café, entonces el sábado no, por favor. El domingo viene el cartero, el lunes viene el cartero, el domingo está bien, pero después de misa. Por favor. Ahora, un año antes de las muertes, Andreas los encontró en la bodega intentando robarle y los ahuyentó con una escopeta. Ya habían estado ahí. Uno de los dos amenazó a su esposa con divorciarse, uno de los dos hermanos, y ella le dijo que si lo hacía lo delataría con la policía sobre algo que hizo en Hinterkaifeck. Ah. Ajá. Y la antigua ama de llaves estaba segura de que ellos eran los asesinos. No había prácticamente nada de dinero en efectivo en Hinterkaifeck cuando se descubrieron los cuerpos, lo cual era inusual. Sin embargo, la hipótesis del robo como motivo se cae cuando tomamos en cuenta que como les conté, la policía fácilmente encontró grandes cantidades de oro y plata en la propiedad y no hay razón alguna por la cual un ladrón que estuvo ahí cinco días no lo hubiera encontrado y no se lo hubiera llevado. A lo mejor tenía TDA, güey. O sea, se le olvidaba que iba. Como borré con su cargador. El oro pendejo. No mames, ¿a qué venía este cuarto? Ay, qué duro estuvo matar a esa gente, pero bueno, por lo menos traigo el oro pendejo. Aquí está. Ah, sí, el perrito. Vamos a sacarlo a pasear. Bye, Kaiser, te amo. Es que me has dicho que meses antes habían encontrado ya como evidencia de que alguien había tratado como a lo mejor de abrir una bóveda y la chingada. El granero. La idea de que a lo mejor había habido una serie de robos o de intentos de robo make sense. O sea, si hubo gente que se estuvo metiendo pasos en el ático, las huellas, a lo mejor es una explicación para Normano o a lo mejor fue gente que trató de meterse y que nomás no encontró. Yo creo más que es gente, exactamente. Lo que no tiene sentido es ya estás ahí, estás cinco días y te pones a darle a comer a los animales, cambiarte ropa, hacerte comer y no te llevas oro y plata. Pues es que es la firma, ¿no? O sea, haces el delito y luego dejas una firma, güey. Si abres la llave del agua, te vas. Te vas. Es que soy un ladrón, para que no sospechen de mí, voy a no robarme nada. Nunca sabrán que fui yo el de este robo. que soy un asesino. Si van a darme algo, van a ser las gracias. Voy a hacer pensar a la policía que soy un matabebés matando un bebé. Nunca buscarán al ladrón. Ahora, la segunda hipótesis es algo más descabellado. Considerando que en los tratados de Versalles pedían que Alemania no tuviera ejército, toda actividad militar era técnicamente ilegal. Entonces, en zonas rurales de Bavaria, esto no se seguía al pie de la letra. De hecho, era común que se escondieran avionetas de armamento militar en la campiña. Hinterkaifeck pudo haber estado siendo usada con este propósito. Y de ahí viene la teoría de por qué Gruber tenía tanto pinche dinero. Le pagaba el ejército. Por esconder armas. Bueno, sí es cierto que para la Segunda Guerra Mundial buena parte de lo que se armaron del arsenal de aviones, estos pinches aviones alemanes que le costó a Inglaterra después pelear, los armaron en escuelas. O sea, que eran escuelas que estaban abandonadas y construyeron dentro como una fábrica de armamento donde tú pasabas como en un avión encima y veías qué pedo. Era una escuela cualquiera. Dentro de una fábrica de milicia. Sí, lo hicieron todo, lo armaron fuera de los ojos. Eso está bien cabrón. Y de hecho, aquí viene la teoría de que Andreas comenzó a extorsionar a los militares para pedirles más dinero para no hablar y por eso lo mataron en una operación encubierta súper secreta donde se mataron y mataron a los niños y dejaron el oro y estuvieron metiéndose al ático y hacían todas estas cosas. Bueno, ok, sí. Bueno, sí, ya entendí por qué no, porque es la descabellada. A menos que, sí, es lo que quiere que creamos. ¡La Gestapo! Nadie se sospecha de la Gestapo. Ahora, la tercera hipótesis es, yo creo, la más entretenida y la más chingona de todas. Actividad paranormal. A huevo. Las muertes del Gruber fueron ocasionadas por una entidad que se había estado manifestando en cosas como las huellas en la nieve y los sonidos que vayan en el ático. Lo anterior ama de llaves había dicho que en algún momento la casa estaba embrujada, se fue. Era un fantasma solitario, quería amigos, güey. Sal no podía interactuar con ellos en forma humana, entonces los mató para que pudiera ser así. Ándale, güey. Sal a ser amigos. ¡Ay, vengo! Digo, Alemania es la casa del Polterheist. Eso sí. De ahí viene la palabra. Entonces, borre. Polterheist. 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 Y ya, resuelto. Polterheist. Pero no, pero sí está creepy todo lo del ático y las huellas porque eso lo más bien indica de que se me hace más creepy cada vez. Que estuvieron por meses ahí. De hecho, creo que ni han de haber revisado, güey. Es así de, mira, güey, si es un fantasma, no quiero saber. Si es un güey, menos quiero saber, güey. Mejor lo voy a ignorar y dejar que se vaya cuando se tenga que ir. Sí, voy a ir a revisar un pinche ático en el bosque. Ahora, la posibilidad que parece más razonable es la venganza. Aparte, por la forma en que los mataron, güey. Esto no fue nomás matar a alguien porque te encontró tratando de robarle su dinero. Fueron ataques brutales y no es como que el bebé iba a hablar. ¿Sabes cómo? Eventualmente. Si sobrevive, güey. Si le llegan a poner nombre, güey. Mi nombre tiene todavía... Yo creo que en cinco días se muere un bebé sin comer, ¿no, güey? ¿Cinco días? Sí. Solo hay una manera de averiguarlo, güey. Por lo menos con su popo. Chávez por eso se quedó durante esos días. Fue como de chingia bien en bueno. Vámonos así. Porque sí entiendo que mate a la sirvienta por... Por este... Atar cabos. Ajá. Pero el bebé no tenía por qué. Entonces, yo lo veo más como alguien que tenía algo personal. No, lo que pasa es que se dejaba al bebé vivo. Eventualmente ese bebé iba a crecer, güey. Iba a entrenar. Vengarse. Iba a vengar de este cabrón, güey. Ah, sí, su... Ajá, güey. ¿Por qué la gente quiere regresar en el tiempo a matar a Baby Hitler? Es lo mismo, güey. ¿Tú sí podrías borrar? Sí. Dani te preguntó qué, pero me dijiste. Y después yo pensé que es lo que dice el hombre. Sí, sí. Pues sí era, güey. Sí, sí, chinga su madre, güey. Pero me gusta que pudo haber sido cualquier otra cosa. Siempre me apoya, güey. Sí, sí, sí. Bueno, pues se especulaba que pueda ser que Carl no hubiera muerto en el frente, güey. Y hubiese regresado a casa por victoria. A vengarse. Ajá. Ok. Que vio a Joseph y tuvo un ataque de ira por el hijo legítimo nuevo de la esposa, güey. Y entonces decidió vengarse con toda la familia después de lo que lo hicieron pasar. Sin embargo, existen muchos testigos que dicen haberlo visto morir en las trincheras. Así que es muy poco probable que es él porque para esto sí hay todas unas teorías de que se hizo el muerto y luego pasó por un chingo de líneas enemigas y llegó otra vez hasta su casa nadie se dio cuenta que... Se peleó con un oso, güey. Regresó. Ganó un Oscar y luego llegó a... A presentar. Miren, me gané unos quienes. ¡Joseph! O sea, es que fuera de los testigos que lo vieron morir en la guerra, tendrías sentido pensando en vienes de la guerra, o sea, estrés postraumático, inestabilidad así en cuanto a la salud mental. Llegas y ves al hijo ilegítimo de tu exesposa que tuvo con el papá y que está casado otra vez. Pierdes la cordura, quieres matar a uno, se te va la mano, terminas matándolos a todos y por eso la brutalidad del crimen también. Un güey que vino de la guerra que seguramente trae como más... ¿Sabes? Esta carga de violencia que a lo mejor quiere meterle una cachetada y terminó con un pico ahí. Sí, sí, le dio aquel... Y luego la Primera Guerra Mundial fue horrenda. Sí, 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 sí. Tendría sentido. Sí, la dos estuvo más tranquila, a gusto, así como que ya iban a... Descansaban y tenían camerino y la chingada, güey. Pero la primera, no mames, qué condiciones tan poderosas. Es lo que pasa siempre con las secuelas, güey. O sea... Sí, como que la cara... Pues se fueron muy grande, ¿no? Como que quisieron hacer demasiadas cosas. Sí, pero nada como... Sí. Aparte, ese pedo es la trama de quien chingados invade Rusia en invierno, güey. O sea, eso no tiene sentido. No le fue tan bien en taquilla. Sí, yo soy más gas mostaza, güey. Días en la trinchera, se te pudren los pies y luego llega un pinche gas que te derrite los ojos, güey. Clásico, no tenías que irte a más allá, güey, pero... Sí, güey, armas nucleares, ya. Muy trillado, muy trillado. Ahora, tienes... De un sex máquina. Qué hueva. Está muy fácil, güey. Tiene sentido lo que tú dices. El problema es que es... Que lo vieron morir. Lo vieron morir. Ver a este güey famosísimo en un pueblo que nadie lo vio entrar, salir del pueblo. El ejército no lo reportó como por el bosque. Se iba con su uniforme de camuflaje, güey. Nadie lo vio porque venía de... John Cena. You can't see me. El güey traía lentes oscuros porque van unos lentes oscuros flotando ahí, güey. Ahora, otro sospechoso es Lorenz Schildenbauer. Cuando registraba la casa con el grupo de vecinos, los vecinos dicen que él llegó y abrió con llave la puerta, güey. Ah, bien, vergas. Él tenía el sed que se perdió. Es lo que se asume que él tenía el sed que se perdió en la casa, güey. Y ya no quería pasarle pensión y cargar con la mancha de su hijo ilegítimo. Y dicen que por eso fue y mató a todo mundo. Los otros vecinos dicen que tocó los cuerpos con demasiada familiaridad. Sin embargo, se derrumbó mientras buscaba a Joseph por la casa. Lo negó después. Sin embargo, testigos dicen que gritó y cito, ¿dónde está mi niño? Fue lo primero que gritó cuando veía los primeros cuerpos. Mientras registraron la casa, seguía siempre apuntando y veía a Joseph como su hijo, güey. Verdaderamente lo destruyó ver a su hijo muerto. Sí. Es como trajenspotting, ¿no? Ándale, güey. Queda la duda de si habría sido capaz de cometer los crímenes debido a que tenía un severo caso de asma para empezar. Sí. ¿Por cómo reaccionó? Espérame, espérame. Ahí te doy otro hechazo. Espérame. Te voy. Muéter. Y luego voy a sacar al perro a correr. Lorenz era el sospechoso número uno en la opinión pública. Tanto así que llegó a demandar a algunas personas por señalarlo, güey. El problema es que se sabe que no estaba nada cerca del rancho y hay muchísimos testigos y estaba trabajando y tiene todas las coartadas del mundo, güey. El día que llegaron los vendedores de café. Ok. Los que aseguran que había alguien adentro de la casa, güey. Lo cual hace imposible que Lorenz estuviese en la escena del crimen en los días que estuvo alguien adentro de la casa y muy probable el día que se cometieron los asesinatos. Es que tal vez tenía un hermano gemelo, güey. Y llevaban toda la vida haciendo cosas. ¿No? Qué chido, güey. Tener un hermano gemelo para hacer cosas así, güey. Sí, güey. Como hacer trampas y... Y magia. Ajá. Magia, sí, güey. Era el mejor mago del mundo. Oye, con Freddie Mercury, ¿no? El actor, ¿cómo se llama? Rami Malek. Él hizo algo así, ¿no? Sí, que con su hermano que era como financiero o algo así, tenía que hacer como una ponencia al ver en público y pues se la compactor. Sí, sí, algo así. Sí, sí, sí. Lo más que conocí fueron gemelas que se cambiaban para hacer exámenes. Ok. También, pues está chido. En prepa, una era mejor para mate, ponle la otra para historia. Entonces cambiaban. Cambiaban. Porque estaban en grupos diferentes. Pues hay que poner listones a los gemelos. ¿No vieron el pedo de la señora que literal tuvo que ir con la policía porque no sabía cuál era cuál, güey, de sus bebés gemelos? No. O sea, quería que le ayudaran a hacer así, o sea, porque pues literal no tenía ninguna marca o algo. O sea, no la puedo culpar, güey. Mira, Julio, mi mejor amigo. Que tiene gemelas. Tiene gemelas. Y la neta, me dijo así de que... Y él y su esposa, también Lupita, o sea, me dijo Lupita, dice, la neta, no estamos 100% seguros de que sí sean las que creemos que son. O sea, va a llegar un punto en que ya van a empezar a bifurcarse en personalidad y en cosas que ya distinguen. Pero esos primeros años... Los primeros años que les pintaban así una uñita o les hacían el pelo, pero en la bañada y todo, en cualquier momento se nos pudieron haber cambiado porque estaban bien chiquitas y ahorita ya sabemos pues... Sí, eventualmente crecen y una tiene acento británico y la otra no ya. Las diferencias. El asesino trae una foto rota. Ahora, otra teoría que creo que debemos de todos tener en cuenta, bueno, viene de más y nada menos que de una psíquica. Ay, no. Y tú sabes que la investigación va bien cuando tienen que recurrir a una psíquica para que diga qué chingados pasó. Claro que sí. La policía, desesperada de no tener respuesta, llamó a Miss Yu, un espiritista de la época. Excelente. Aparte de prestarle los cráneos de la familia. Ah, mira. Porque le cortaron la cabeza a todos y les sacaron los cráneos para buscar evidencia y le prestárselo a la psíquica. Ya muertos, ¿eh? Sí, sí. Esto fue oficial, fue el forense. Ajá. Pues Miss Yu tuvo contacto con los cráneos, luego entró a la granja, comenzó a tener visiones de los detalles del asesinato. La psíquica primero logró ver a un hombre que describió de hombros anchos y otro con el pelo negro peinado hacia atrás. Luego habló con la niña y con Victoria y le empezaron a contar todos. Ajá. Finalmente agregó, esto es lo más importante, porque creo que con esto podemos ya ponerle, ponerle al caso así, caso cerrado. Dijo que los asesinos habían sido, y cito, un grupo de tres hombres negros que podía escuchar discutiendo si debían o no matar al infante. Ok. Son tres. Son tres hombres negros en Alemania en los veintes que nadie vio en el pueblo. Sí, sí, sí. Es que era de noche, ¿no? Sí, andaban en la oscuridad, en las sombras. Ahora sé si esta es una muy buena psíquica y no le estaban haciendo caso. O tal vez alguien está escondiendo su saco de racismo. No sé qué tanto lo está escondiendo, así de repente. Es como, te voy a usar mis poderes para el negro. No, espérate, acabamos de empezar, güey, así de... Y la psíquica, y luego me resbalé y conocí a Ryan Gosling. Te juro, yo iba a resolver el caso, pero tuve que grabar No Manches Frida 2. I believe you, Marta. Me mames, yo también a Chile, yo también le creo, yo también le creo. Pues después de culpar a tres hombres negros, le di un dolor de cabeza y tuvo que tener la investigación. Se desmayó. Demasiada energía negativa. Regresando de su... Ay, ya acabé. Fui racista, pero a veces cuando conecto con el mazo ya me vuelvo bien de la verga. Así. No soy yo, ¿eh? No soy yo. Pero, pero también algo me dice que hay una niña arriba en ese ático escribiendo un diario. No soy yo, son los espíritus. Nomás hay para que sepan. Claro. Ahora, el giro más raro del caso ocurrió hasta 1951. Casi 30 años después, la investigación seguía abierta. Sigue abierta, técnicamente. Una mujer le confesó a un cura en su lecho de muerte que fueron sus hermanos quienes habían cometido los crímenes. Ok. La policía se enteró y comenzó a investigarlos. Uno de ellos había fallecido en la guerra en 1944 y el otro era un pensionado. Lawrence. No, no, esto ya. No, y era otra guerra, güey. Ya, ya. La segunda parte. La otra guerra. Reloaded. Tokyo Drift. Esa otra guerra. Como ya había pasado el estatuto de limitaciones, no podían juzgar al que estaba vivo si no se comprobaba que la policía lo había investigado aunque fuera mínimamente en 1922. Exactamente. Gracias a una pésima suerte, los registros que podrían haber ayudado a hacer esto posible fueron destruidos en un bombardeo durante la guerra. Eso fue planeado totalmente. Sí. La segunda guerra nada más fue para tapar este pedo. Así de importante era ese. Claro. Exactamente. Y esta fue la muerte definitiva del caso a nivel burocrático. Fue ya el último como pista que pudieron haber seguido desde a de veras, pero ya no hay recursos. ¿Cómo estuvo ese pedo? O sea, como no, si investigaron en aquel momento al güey sospechoso ahorita, ¿podían reabrirlo si no, no? Ajá, ¿puedes seguir la investigación contra él? Como ya pasó tanto tiempo, no puedes acusarlo de la nada de un crimen. Ya, pero si en el momento fue persona de interés, digamos, puedes... Ah, ok. Estoy continuando con la investigación, pero no le puedo sacar de cero una acusación. Exactamente. Sí, no es México. Ok, ok. Y pues el caso sigue siendo manoseado, desmenuzado y teorizado muchísimo hasta el día de hoy. Prueba de ello, aquí estamos platicándolo. Pero hace poco salió una reciente teoría que ha surgido, gracias y obviamente, en discusiones en internet sobre Hinterkaife. Y es bastante interesante. Implica a la esposa de Lorenz, Ana. Ok. Ajá. ¿Te acuerdas que Lorenz ya estaba con Ana y tenía cuatro hijos, unos de Ana, unos de él? Sí, mon. Los tuyos, los míos y los nuestros. Y los que nos hizo, no sé si son nuestros o del suegro. Ahora, de acuerdo a esta posibilidad, Ana y su hermano mayor, Johan, fueron los responsables. Y ahí les va esta hipótesis. Ni siquiera hoy en día ninguna mujer fue considerada como sospechosa debido a la brutalidad de los crímenes y por misoginia de esa que también se va para el otro lado. Una mujer no es capaz de hacer eso. Ella no podría levantar ese pico. Y las mujeres... No, se le cae el útero si levanta ese pico, güey, ¿no? Pobrecita. La mujer nomás te dice, ¿quieres que yo lo busque? No son capaces de asesinar brutalmente con un pico. Sin embargo, esto es un error, ya que las mujeres de clase trabajadora, especialmente en esa época, y habiendo crecido ejecutando todos los trabajos agrícolas imaginables, no solo eran lo suficientemente fuertes como para matar a alguien. ¿Sabían dónde? También tenían cierta capacidad mental, no nomás de dónde, sino mentalmente, debido a que la matanza regular de animales implicaba tener cierta sangre fría. Todas las mujeres están acostumbradas a matar marranos, gallinas, descuartizar. Era parte del día a día, güey. Sí, mi bisabuela en su rancho hacía eso. Yo no me acuerdo, pero dicen que una vez nomás la vi acá de, ah, sí, mijo, y luego se me estaba diciendo algo lo que estaba quebrándole el cuello a una gallina, y yo decía, ah, ok. Sí, yo todavía no les vi eso a mi abuelita, a mi paterna y a mi materna, a las dos. ¿Quebrando cuellos de gallina? ¿Eso no es albur? ¿Cómo no es albur eso? Pues es que más bien es de ganso, ¿no? Y uno era mi pollito, güey, de mascota, me mató enfrente de mí y me lo hizo caldo, güey. ¿Tienes un ganso? No. Yo tenía un pollito, piolín, güey, y me lo mató mi abuela enfrente de mí. Güey, si se lo comió, los pollos no se comen. Ah, ¿cómo no, güey? O sea, te los puedes comer, pero estás desperdiciando que crezca y te dé más comida. pues ya era una gallina. Estaba grande, sí. Y era una gallina y lo mató. Ah, sabía amor, así. Es lo que hubiera querido. Sabía pollo, olía pollo, era de pollo. Pues regresando a esta hipótesis, Ana tenía exactamente los mismos motivos que su familia, que su marido, que fue el sospechoso número uno, güey, para matar a la familia, güey. El aumento en la pensión le iba a afectar a ella. Claro. Y ella también cargaba con la deshonra del hijo ilegítimo. Claro. Ahora, acababa de pasar por un momento muy traumático, ya que había tenido un aborto espontáneo del que sería su primer hijo con Lorenz. Y ya ven que... Porque ella venía con hijos de otro matrimonio y Lorenz venía con hijos del matrimonio previo, el de Victoria. Ajá. Entonces, este era el primero que iba a tener con él. Y acuérdense que hay detonantes en los asesinos en serie o en muchos de estos. Por eso contra el bebé en corto, güey. Hay algo que... Tiene que ver un momento muy cabrón que es lo que te hace el click donde ya valió verga. Sí, que es como este... No me acuerdo el nombre, pero este asesino que sale en Mindhunter que era en serie en teoría porque mató a varias personas, pero mató como a 8 mujeres en una noche. O sea, fue un cabrón que mató como varias universitarias. Speck. Que fue claro, o sea, es un asesino en serie, pero no fue un güey que durante mucho tiempo... No, una vez tuvo un quiebre y en una sola mató a las enfermeras. Es que también hay eficiencia, ¿no? también de por medio a veces. Sí, bueno. Uno es decidioso, güey. Sí, como los señores que hacen tacos en chinga, ¿no? Así, pero matando gente, güey. Cortando cebolla, pero acá, garganta, güey. Es como el cabrón que graba todos sus videos en un día para estar publicando en la semana. Este güey así fue de, voy a este dormitorio en una, así. Yo hago eso, güey. Pues que así, claro, o sea, es eficientar el tiempo. Pero digamos, pienso un poco en este escenario, o sea, que es un algo le detonó y entonces en una sola sentada se aventó a toda la familia. Sí. Y eso explicaría la brutalidad, el motivo y ahí voy a la... Y sí. Y lo que falta, que es oportunidad, güey. Y se fue, o sea, y se fue y le dijo de cosas a Victoria antes de ahí, por eso está Victoria en el bosque, güey, sentada ahí, teniendo una crisis. Podría ser, es que no está desconectado, no puede estar desconectado la crisis, son demasiadas coincidencias. Sí, claro. Entonces está extraño, también el del ático podría ser este, Lorenz, que se metía a cuidar a su hijo. Ok. No sé, pero el del ático, porque se metió a vivir ahí. Sí, pero ¿para qué cocina? O sea... Ah, no, ahorita voy para allá, porque viene oportunidad. Sí, porque hay que explicar el resto de los días. Ajá, ajá. Ahora, la línea temporal sería la siguiente, güey. Esta es la hipótesis de lo que sucedió. Ana se excusa la noche de los asesinatos para preparar el ganado para la noche. Sale de su granja, se reúne con su hermano en el camino y se dirigen los dos a Hinterkaifeco. Las dos granjas están lo suficientemente cerca una de la otra que se puede caminar a la distancia con bastante rapidez. Antes de esto, es posible que los dos observaron la granja e investigaron formas de entrar en días previos. Entonces, tal vez, eso es lo que estaban haciendo. Las huellas. Las huellas, tratar de ver si podían entrar, porque acuérdense que estaba conectado el granero. O sea, si logras entrar por el granero, podías entrar a la casa. Fueron al granero y atrajeron ahí a los miembros de la familia, uno por uno. La gente conocida, la conocían, eran la esposa de Lorenzo. Entonces, Ana estrangula y apuñala a Victoria. Luego le habla a Cecilia, que fueron las dos que recibieron la mayor violencia. Johan mató a Andreas él solo, ya que su hermana puede ser que no tenga la fuerza y no era rival porque sí era un hombre grande. Pero tuvo que haber gritado a la niña, ¿no? Porque dices que quedó medio moribunda. No, pero la niña fue después. Ahorita llegó a los gritos. Ah, ok. O sea, ahorita es la abuela y la hija. El orden en que los mataron fue, mataron primero a Victoria, luego a Cecilia, la mamá de Victoria. Ajá, ajá. Y el hermano de Ana mató a Andreas por su cuenta. Y lo que asumen de esto de Andreas, este, que fue el hermano, porque es el que tenía menos heridas. Claro. Lo sorprendieron, pum, out. Sí, ya lo maté. Y fue un chorro porque no te la expensé. El otro fue mucho más acertado y pum, dos golpes, ya está, güey. Luego le hablan a Silly, entra al granero y la terminan, le dan sus golpes y la dejan por muerta. Y es donde se queda ahí y tarda un chorro en morir. Ay, güey. Eso qué horror, güey, así. Ajá. Y lo de los gritos, ¿qué dices, güey? Hicieron, los policías hicieron experimentos y gritaron adentro del granero y no llegan los gritos a los vecinos, güey. No se oye hasta los vecinos. Ay, güey. Si pudieron haber gritado, nadie los hubiera escuchado. Y claro, en el espacio no se pudo haber ni movido. O sea, ya moribundo no se pudo haber ni movido hacia otro lado. No, estaba ya nomás arrancándose el pelo muriendo. Madre. Claro. Y el bebé. Luego, cubren los cuerpos con paja porque esto es importantísimo. Un ladrón para que los cubre. Cuando, por lo general, cuando alguien cubre un cuerpo es por viene de un sentimiento de arrepentimiento después de. Porque no estaban súper escondidos. No es como que si los hubieran querido esconderlos, tuvieron cuatro días para enterrarlos, quemarlos. Nomás es un sentimiento después de taparlo. ¿Qué hice? No quiero ver lo que hice. ¿No? De vergüenza o de algún tipo de arrepentimiento. Por ejemplo, eso pasa con como la mata viejitas que a muchas les tapaba la cara, ¿no? Después de hacer lo que había hecho. porque si fuera un asesino como de tipo sexual y eso sería otro tipo de paja que se echan en cara. Sí. Entonces, cubren los cuerpos con paja, entran a la casa. Ahora, aquí, pues, la que les ayudaba tenía que morir por este... Porque puede ser testigos. Ajá. Ahí sí por atar cabos. Eso sí ya fue... Igual que la niña, es probable que los dos eran por testigos. No iban por ellos, pero por testigos. ¿Sabes andar? Sí. ¿Sabes hablar? No. Ah, sí. Bien, muy lista tú. Gracias. Claro, porque aparte, o sea, la niña a lo mejor todavía no hablaba, pero si eran gente conocida, si era, entre comillas, el tío y la ex o lo que fuera, podría perfectamente señalarlos, ¿no? O sea, podría ubicarlos a la distancia y sí. Y aquí viene la explicación de por qué el bebé, Joseph, si lo dejan vivo, Lorenz se tuvo, se tendría que ver hecho a cargo de él, que era justamente la razón por la que estaba ahí Anao. Era dejar vivo lo que empezó todo el problema, que era la pensión y venía todo, porque cuídense que Victoria quería más pensión, entonces se quedaba vivo el bebé, ahora tenían que adoptar al bebé, que ya perdió el de ella. Y más allá, se convierte entonces Lorenz en un súper sospechoso, porque entonces, ¿cómo que se murió toda la familia, excepto el que es tu niño? O sea, de repente también se vuelve un pedo donde él, ¿cómo explicas eso a la policía? Y esto, y te veas muy buena película en el sentido de todo apunta a este güey, pero si ves a la esposa es lo mismo. claro. Pero ella sí tuvo oportunidad, motivo, y el tiempo, o sea, para hacer todo, el esposo no, sabemos que tenía coartadas bien, la esposa no. La mamá. Ah, sí, cierto. Simón. Fue la mamá, sí. Ahora, después de los asesinatos, se lavaron y Johan quemó sus ropas manchadas de sangre en el horno, mientras Ana se puso otra ropa y se fue a la casa. Luego Johan pudo ir y venir o simplemente quedarse ahí el fin de semana entero. Claro. Estaban bien cerquitas, nadie sospechaba si los veían caminar por la casa porque eran vecinos, por ahí pasaban siempre. Y esta es la hipótesis que, no sé, tiene muchísimo sentido. Tiene más sentido. Nadie lo ve por allá aún. Sí, porque yo pensé un poquito en la posibilidad del robo, porque me recordó un leve como la historia de la familia Clotter, lo de la sangre fea, que tiene que ver un poco con este robo que sale mal, que termina matando con brutalidad extrema a la familia entera por un robo que además ni siquiera lograron llevarse nada más que una caja que tenía como tres pesos. Está raro que no se hayan llevado el oro de acá, pero yo podría entender que a lo mejor siendo ladrones ineptos, que se han entrado más de una vez, a lo mejor intentaron una vez con una llave, intentaron otra vez y las huellas... Pero esto estaba enterrado, ¿no? El oro. Estaba escondido, pero la policía lo encontró el mismo día que estaban investigando. Era muy pelada encontrarlo. O sea, a lo mejor digamos que abrumados por el haber matado a esta familia y de repente con la culpa de esto que hicieron, se fugan y como que no saben qué pedo con el oro y a pesar de que se quedan un par de días, como que no logran encontrarlo. Pero está raro el por qué tapan los cuerpos, está raro cómo lograron llevarlos de uno a uno al granero. Es que eso es... Esa es la parte que no tendría sentido con un robo. Y salieron, te digo, en ropa, o sea, como si alguien les estuviera gritando ¡Ayúdame! Sí, claro. Pero si alguien que conoces te llama para allá, pues bájas y te llama a ver qué pedo. Y vas uno por uno, pum, pum, pum. Cierto. Entonces creo que son factores que no puedes quitar. Sí, no, no, no. O sea, te tiene que llevar navaja de Ockham, deducción. A lo obvio. Ajá. Tienes que... No puedes ignorar... Tres hombres negros. Gracias. Se acabó. Se hicieron resuelto. Porque una psíquica lo dijo, sí, güey. Es lo más obvio. Tres hombres negros en Alemania en los 20s. Sí, güey. Desapercibidos. No, 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 no. Ah, güey. Y pues nunca sabremos bien qué pasó en Hinterkaifeck. El tiempo que ha pasado hace imposible dilucidar este crimen fuera de todas estas especulaciones que podamos hacer. Poco después de los asesinatos, la granja fue demolida debido a que nadie quería comprarla. Esa demolición... Gente tonta, ¿verdad? Una granja empujada, güey. Cómprala así. Aquí mataron a la familia tal y ahorita tendrías un museo bien bonito. ¿Un Airbnb temático o un museo bien a toda madre? Güey, la casa de esta... ¿Cómo se llama la de los hachazos? ¿Cuál de todas? Cristina Ricci. Ah, Simón. La que hicimos hace poco se me olvidó, hombre. Pero, Simón. Que mató a toda su familia hachazos. Ah, y la de... Sí, sí, sí. Lizzie Borden. Lizzie Borden. La casa de Lizzie Borden es Airbnb. Puedes ir y quedarte en el cuarto donde mató a los papás, güey. O sea, qué chico soto, güey. Está cagado. Está bien perra, güey. Sí, sí, sí. Acá no. Lo demolieron. Alemanes. Y esa demolición, perdón, sí, y la guerra que le siguió, pues han barrido con toda la posibilidad de encontrar una respuesta a la brutalidad ocurrida en el lugar. Todo lo que queda es la memoria del dolor que no solo se vivió esa noche del 31 de marzo, sino, gracias al abuso de Andreas, todos los días era una casa de horror, güey. La justicia le falló a Victoria y le volvió a fallar a la pequeña Silly, güey. Su historia ya era una tragedia antes de convertirse en un capítulo de esos sin resolver y de los más fascinantes en la historia. ¡Guau! ¡Qué cosas! Tienen... La teoría de que fue la hermana de Lawrence tiene todo... La esposa. La esposa, perdón. La esposa de Lawrence con el cuñado tiene todo el sentido. Sí, güey. Todo el sentido. Todo. Por la brutalidad. Sí. Porque les pudo llamar, por tapar los cuerpos, por matar al bebé, no llevarse el... No llevarse a limpiar la cocina después de... Por quedarse a prepararse un huevito que de repente... Un pastel para celebrar que todo salió bien. Una vez esos güey se comieron uno de mis sándwiches. Me voy a quedar aquí a robarle su cocina nomás para equilibrar la balanza. Sí, trabajo bien hecho. Victoria ni cocinaba tan bien como yo. A ver. Sí, no, pero tiene sentido porque aparte es una cosa que... Claramente fue personal. No se llevaron el dinero, no podía ser. Lo que es muy lamentable es lo de la pobre mujer que llegó el primer día a trabajar. Sí, güey. Esta pobre pendeja, güey. O sea, que llegó así... ¿Es que cuando te toca, te toca, güey? Pues sí. Cuando te toca, aunque te quites. Aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Aunque te pongas. Acá a rato les tiramos carrer a los contadores y los siempre están en los comentarios así. Los amamos, estaríamos en la cárcel. Sí, no, no. Aparte, son a toda madre. Yo más de una vez le he dado show privado como a grupos de contadores. Por alguna razón, es como el grupo que me llegó a contratar muy seguido. Yo me los empezaba cotorreando como de... Me preguntaron que por qué soy comediante. ¿por qué uno debe seguir sus sueños? Les vengo a contar algo. No es cierto. Si uno siguiera sus sueños, no habría contadores. Entonces, y se cagaban de la risa. Son gente a toda madre y los queremos contadores. Y los queremos. Y de hecho, gracias por mantenernos fuera de la cárcel. Gracias. Sí, sí, sí. Pero sí, güey. O sea, como que por esta señora, güey, que llegó primer día de trabajo y que su mal presentimiento que tuvo antes de llegar. Por eso uno no debería juzgar a los personajes de una peli de terror. Que si, tengo un mal presentimiento. Pues sí, pero tú no has visto todo lo que hay allá dentro de la casa. O sea, imagínate, llegó esta señora a la casa y empezó así. The hills are alive. En tu primer día y hay recorte de personal. Vámonos ya, güey. Pero recorte. Así. Sí, sí, sí. Ay, güey. Nada, pues, qué bonito. Muchas gracias por venir. Al contrario, qué placer. O sea, soy la primera persona que escucha esta historia antes de que salga esto al internet. Exactamente. Qué privilegio, de verdad. Y que después te haya gustado un buen misterio. Mucho. Sí, 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 sí. Que estés ahí. Bienvenido a mi mundo. Es que el true crime es una cosa tan bonita. O sea, no, pero... Sí, hay algo ahí. Es muy sabroso. Es fascinante. Fascinante. Es muy fascinante, sí. Bueno, y Javier, que estás haciendo fechas donde te pone a encontrar. Sí, pues ahorita, digo, tengo pronto mi show en el Teatro Metropolitano en que justo hoy que estamos grabando esto me enteré que ya fue el sold out. Sold out. Pero seguramente voy a estar sacando con material nuevo que estoy trabajando fechas en diversos lugares. Entonces, nada más les diría estén pendientes de mis redes en arroba y barrecha Javier. Para futuras fechas de shows de stand-up. Y este... Ah, bueno, y par de proyectos de doblaje que tengo pronto. Este sí lo anuncio hoy, entonces ya lo puedo decir ahora sí acá. Que es este... Soy la voz de Mirage en la película de Transformers. Ay, güey. De Transformers en Despertar de las Bestias. Entonces, soy un Porsche que en inglés lo hace Pete Davidson. Ah, güey. Yo todavía no salgo con ninguna Kardashian, pero ya compartimos un crédito. Entonces, este... Y Mirage es bien barca. Y Mirage está bien chido, sí, porque aparte es muy... O sea, cotorrea mucho, le mamá a hablar. Entonces, este... Para que no se pierdan la película. Hay otra por ahí que todavía no puedo anunciar, pero nada. Eso, para que estén pendientes ahí de cine y mis redes para shows. Básicamente. Excelente. Chingón. Y de verdad, gracias por invitarme. Se los he dicho varias veces, soy re fan de su contenido. Estar aquí escuchando en esta bonita mesa en vivo una de estas historias. Qué placer, de verdad. Siempre tendrás una bruja embrujada aquí. Bruja embrujada. Sí, embrujada. Ya se están cruzando los proyectos. Es un mix. Pero una silla embrujada. Siempre estará esa silla embrujada para cuando gustes. De verdad, un placer. Muchas gracias. Pueden seguir a nosotros en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capis. Y a mí como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra. de Beelzebub. Y esos fueron los misteriosos asesinatos en Hinterkaifeck. ¡Yeah! ¡Nine! Estuvo intenso, ¿eh? Sí. Sí, está muy intenso. Está muy misterioso. Pero hay algo muy bonito del true crime no resuelto. El resuelto así de hace mucho. El de hace mucho. El true crime no resuelto ahorita es irresponsabilidad de las autoridades y no debería existir. Pero el de hace 100 años... ¡Qué padre! Sí, mira, ya pasaron generaciones. Ya no sabemos... Eran otros tiempos, no había tecnología, no había así. Ahorita hay cámaras y GPS y todo. Lo que no hay ganas es... No debería de haber. Lo que no hay es ganas de resolver las cosas. De no hacer el jale. Sí, sí. Pero hace 100 años... ¡Qué rico! Misterio. Me gusta así como Misterio con leche. En taco. En taco. Sí, con quesito. Y salsa. Salsa macha. Ahorita de aquí nos vamos a comer, güey. Sí. Vamos a estar chido, güey. Saqueros. Ajá. Y pues recuerden, nos pueden escuchar en todos lados y nos escuchamos la próxima semana. ¡Oh Dios! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.